¿Sabías que la Línea 988 de Prevención de Suicidio y Crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la Línea 988 te conecta con ayuda especializada, 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página lineanuevechocho.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La Línea 988 funciona. Si envía dinero, todo el mundo está hablando de PaySend. ¿Has escuchado de PaySend? La manera más fácil, rápida y segura de enviar dinero a tus seres queridos. Descárguela y envía dinero a Latinoamérica sin cargo de envío. Oferta valida en envíos de dinero desde Estados Unidos a América Latina hasta el 30 de septiembre de 2023. Pueden aplicarse tarifas de datos estándar de proveedor de servicios móviles. Envía dinero veloz y seguro. Envía felicidad a los tuyos. En Ford entendemos que los genes que heredaste de tus padres definen si tienes ojos claros o oscuros, si tienes pecas o cabello ondulado. También entendemos que heredaste algo más que un set de genes. Heredaste la fuerza incansable de trabajar duro. Fuerza que nos une y nos ayuda a trascender los rasgos físicos. Y en Ford construimos camionetas tan capaces como tú, para que puedas encarar lo que sea que te propongas. Porque si la fortaleza fuera un gen, tú tendrías de sobra. Construidas con orgullo Ford. ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Bueno, y aprovechamos este espacio para darle las gracias a nuestros amigos de Cooper Tires que han creído en Santi y Laurita y que nos recuerdan que debes revisar con frecuencia si tus llantas presentan cortes, fracturas, separaciones, pinchazos o bultos. Yo sufro con Laurita porque ella nunca revisa las llantas. Me ha pasado y te digo que esos daños pueden provocar fallas o la pérdida de la presión del aire en las llantas y las llantas van a durar menos, así que pilas. Mucha atención, Cooper sabe que las llantas de tu automóvil te conectan con la carretera y te ayudan a mantenerte seguro. Es por eso que puedes contar con Cooper Tires y con nosotros. Claro. Espero salir vivo de este episodio porque Laurita se trajo a su hermana Anita y son dos contra uno. Y vamos a tratar de decirte que realmente queremos las mujeres. Ay, lo dicen en COVID y todo. No, no, esto va a estar fuerte. Ella es más argentina que el mate. Y él, más colombiano que el café. Increíble, pero funciona. Cazados y Complicados con Santi y Laurita. Episodio número 21, amigos. Qué bueno que estén con nosotros en Cazados y Complicados. Somos Santi. Y Laurita. Comienza la segunda temporada, Laurita. Muy contentos porque, bueno, hemos atravesado por diferentes situaciones, diferentes huracanes. Pero ya estamos aquí nuevamente para compartir con todos ustedes. Y en el día de hoy, Dios mío, ni siquiera habíamos entrado a hacer el podcast y yo ya estaba agarrándome de los pelos. Porque hay un momento de mi vida que ustedes no conocen y es cuando Laurita se multiplica por dos. Cuando se junta con su hermana Anita, se multiplican porque las dos me empiezan a mandar. Hacemos un sándwich de sándwich. Las dos me empiezan a mandar, me empiezan a dar órdenes, que haga esto, que haga lo otro. Anita, bienvenida. Hola. Mi primer podcast. Estoy muy contenta de tener a Anita y la verdad es que va a ser un podcast especial porque queremos hacerte pelota. ¿Qué significa hacerte? Esta risa que están escuchando multiplicada la van a escuchar muchísimo en este podcast. No, realmente queremos realmente tener un espacio de chicas y que vos como hombre nos hagas preguntas y nosotros puedes respondértelas. Muy bien, vamos a comenzar un poquitito conociendo a Anita para todos aquellos que no la conocen. ¿Cuántos años tienes, Anita? Tengo 20 años. 20 años. ¿Puedo decir que Anita la conozco desde que tenía dos años? Sí, dos, tres años. Sí, dos, tres. Yo era el que subía a Anita a dormir. No, no digas eso. Sí, 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 voy a contarlo. Vivíamos en una casa en Houston y a Anita le daba miedo dormir sola. Y entonces a mí me tocaba, ya pesaba como 100 libras ya. No, 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 por tanto, menos. Era chiquitita y me tocaba a mí cargarla, subir 300 escalones para que se acostara en su cuartito, ¿te acuerdas? Claro, y Anita era la que mi mamá mandaba cuando nosotros dos nos quedábamos solos para que tuviéramos un orden, ¿no? Ella era la intermediaria. Era la espía. ¿Y qué te decía tu mamá? ¿Para qué? Me decía que vaya a preguntarles cosas, a ver cómo estaban. Así que siempre fui como la seguridad que mi mamá mandaba. Para ver si nos portábamos bien. Sí. Y lo gracioso es que ella llegaba y decía, mi mamá me mandó. Sí, eso lo decía. ¿Qué están haciendo? Muy tierna, muy tierna, como siempre. Bueno, el objetivo de que Anita esté en el día de hoy aquí es porque queremos conocerte un poquitito más, Anita, que todos los que escuchan el podcast te conozcan un poco más, soltera, casada. ¡Epa! Bueno, tengo novio. Oh, muy bien. Todos los lucrecios, atención. ¿Y cómo va eso? ¿Cómo va el noviazgo? Muy, muy bien. ¿Cuánto llevan de novios ya? Ya casi seis meses. ¿Seis meses? Más adelante la vamos a traer porque obviamente la historia ya es muy linda. Va a hablar de eso más adelante porque ahora están en un noviazgo a distancia. ¿Cómo te has sentido con eso en estos días? Y bueno, son los primeros días de cuando ya él volvió a Panamá y bueno, me siento bien. La verdad que el amor, yo escuché el podcast que hicieron y me voy a poner en la contra de Santi desde ahora. ¿Por qué? ¿Pero cuál podcast fue? Cuando dijiste que el amor a distancia no funciona. Ah, bueno. Yo dije que el amor a distancia no me funcionó a mí. Bueno, bueno. Pero dijiste que no funcionaba. Así que vengo acá a decir lo que yo sentí cuando escuché eso. Pero espérate, espérate. Muy bien. Seba y Jessy les fue muy bien con el amor a distancia. Claro, claro. Y a ella le va a ir bien también. A mí me fue muy mal. Yo tenía una noviecita allá en Cartago y cuando me vine a vivir acá me puso los cuernos, pero eran tiempos diferentes. No, y además que no es para todos. Todas las parejas son diferentes. Entonces, no a todo el mundo le funciona lo mismo. Así que hay que tener eso en mente siempre. No somos todos iguales. Pero el amor a distancia de ustedes es más fuerte porque ustedes ya se vieron. Es verdad. Entonces, ya compartieron un tiempo juntos y ahora a distancia como que es más fácil, ¿no? Sí, sí. La verdad que estar juntos, conocerse en persona y fortalecer la relación nos hizo muy bien. Muy bien. Así que es verdad, no todas las relaciones son iguales. Muy bien, Laurita. Entramos en materia. Yes. Queremos. Por amor a Dios. Queremos empaparlos de sabiduría femenina porque muchos chicos nos escriben. ¿Qué quieren las mujeres? ¿Cómo hago para conquistar a mi chica? ¿Qué es lo que quieren las mujeres? Y es una pregunta difícil, la verdad. No sabemos la respuesta. Vamos a tratar. La pregunta del día y la pregunta de este podcast es, ¿qué realmente quieren las mujeres? ¿Por qué? Porque honestamente yo llevo 11 años de casado, llevo 13 años con esta belleza, con Laurita. Pero hay momentos en los que yo me pregunto, ¿qué será lo que quiere Laurita? O sea, me pregunto, el cerebro de ustedes, las mujeres, trabaja muy diferente al de los hombres. Sí, por eso queríamos decirte con Ana que hicimos unas notas que te anotamos. Tres cosas que debes saber antes de que empecemos a entrar en este tema. Número uno, a todos los chicos, esto no es ninguna tarea fácil. Ajá. No es fácil saber y entender a una mujer. Ni las mujeres nos entendemos a veces. Exactamente. Y el segundo punto es invertir tiempo en entender a tu chica. Invertir tiempo significa... Hablar. Hablar. Escuchar mucho, ¿no? Sí. Ajá. Interesarte en lo que a ella le gusta, dedicar tiempo a ver las cosas que le gustan. Aunque nosotras hablamos mucho, pero hay que tener paciencia para escuchar todo lo que tu chica quiere decir. ¿Podríamos decir que los hombres somos malos para escuchar? A veces. ¡Oh! ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Ya lo dijiste, Anita. Ya lo dijiste. Ya estoy. Ya estás quemada. Yo también comparto con ella. Creo que a veces sí el hombre se puede llegar a saturar de todos los sentimientos que una chica puede volcar en una conversación. Es que hablamos, a veces hablamos mucho. Es verdad. Tenemos muchos sentimientos. Nosotras mismas nos confundimos con nuestros sentimientos, así que a veces los hombres se pueden llegar a distraer. Exacto. Se va por la rama. Yo tengo una pregunta para ustedes dos, ya que están tan honestas y lo están diciendo todo. Uno como hombre a veces dice, ustedes de verdad hay cosas que dicen, pero en realidad no las sienten. Por ejemplo, hay un momento que ustedes están enojadas o un momento en el que ustedes dicen cosas solo por decirle y después se arrepienten. ¿Por qué pasa eso tan seguido? Creo que es por atención, no atención, pero para como... Para captar la atención. Ajá, sí, es como que le decís algo que sentís en ese momento, pero después decís, ah, capaz que no sentí eso. Yo creo que a todos nos pasa. A todos nos pasa cuando quizás estamos en un momento un poco subido. Uno dice cosas que no quiere decir. Pero las mujeres somos muy viscerales y vamos muy por las emociones. A eso te referís cuando decís, ¿por qué las mujeres a veces dicen cosas que realmente no sienten? Hay momentos en los que yo le digo a Laurita, Laurita... ¡No me quemes! Yo le digo, Laurita, la lengua. Porque, a ver, ustedes las mujeres, y esto creo que muchos hombres van a estar de bueno conmigo, conocen los puntos débiles de cada hombre. Por ejemplo, hay botones que solo Laurita sabe cómo presionar. Y entonces yo le digo, Laurita, estás presionando el botón y lo sigue presionando más. ¿Por qué hacen eso? Porque nos gustan los botones. ¿Viste? Yo siempre lo supe. A ustedes les gusta sacarlos de nuestras casillas. Está muy sincera, Anita. Es que, sí, estoy como liberada, ¿no? Está bien, está bien. Es que nos gusta, no sé, es como un privilegio que tenemos nosotras. Exacto, de poder conocer a la persona, y a veces esto va para alguien, quizá. Conocemos tanto a nuestro novio, a nuestro esposo, que tiene que ser para bien, no para mal. Conocerlo tanto que sabes, oh, esto le va a molestar, le voy a hacer esto. Simplemente conocerlo bien para bien, ¿no? Para poder llevarnos bien. Y otra cosa que te queríamos decir, Santi, antes de que nos hagas las preguntas que nos vas a hacer, es que si no entendés algo de tu mujer o de tu novia, le preguntes. Nunca saques conclusiones. Nunca digas, ah, está enojada por tal cosa. Ah, no, está en sus días. Pregúntale qué es lo que le pasa o qué es lo que siente. ¿Por qué es tan importante preguntarles? Porque yo a veces saco conclusiones y me ha ido peor cuando las saco. ¿Por qué hay que preguntar? Porque a veces cuando sacas conclusiones o no preguntas, si ves que tu novia o tu mujer está actuando algo fuera de lo normal, si está muy seria, si no preguntas, va a ser todo peor. Porque va a decir, no está prestando atención, no me conoce. Ustedes dos, de verdad, se nota que son hermanas. Muy bien, vamos con la primera pregunta. Y respóndamela con la mayor sinceridad. ¿Qué quieren las mujeres? Sé que es una pregunta que puede sonar fácil, pero para los hombres no es fácil. ¿Qué quieren las mujeres a la hora de pronto de buscar un hombre, de que uno quiera saber cómo conquistarlas? ¿Qué es lo que quiere una mujer? Bueno, somos complicadas, pero no tan complicadas. No es que queremos todo, queremos algunas cosas simples. Por ejemplo, que nos amen, que nos acepten como somos. Que no nos quieran cambiar. Ese es un buen punto, Ani, porque a veces llegamos a una relación donde el hombre quizá le atrajo el físico y ciertas cosas de ti, pero hay otras que no le gustan y te quieren empezar a cambiar. Eso las mujeres no lo quieren. O sea, ¿a una mujer le molesta mucho que la intenten cambiar? Que la amen como son. Que la amen como son. Claro. Bueno, creo que a todo hombre también le gustaría que te amen. O sea, ¿a vos te gustaría, bueno, te gusta que te amen como son? Laurita me cambió a mí por completo. Pero me cambiaste para bien. Pero para bien, eso también es bueno. Si te cambian para bien, está bien también. Pero también, por ejemplo, si un hombre se enamora de cómo salirse en las fotos de tu Instagram y después te ves sin maquillaje y te dice, ay, no me gusta. O sea, es bueno amar a la persona como es. Como es. O sea, no simplemente looks y no simplemente de pronto cómo lucen la foto de Instagram, sino que la acepte tal y como es con sus rayas o con sus cosas buenas. Claro, en su periodo, en los días buenos, en los días malos. Sí, porque, bueno, ese es un tema complicado. Vamos a hablar de eso ahora. Señores, esos días, bueno, en fin. Esa frase de que a una mujer no hay que entenderla, sino que hay que amarla. ¿Es cierta? Muy cierta. Porque por más que nosotros te decimos, pregúntale cómo se siente, que estés atento a lo que tu chica sienta no significa que la tengas que entender. Simplemente que la ames, que la escuches y que nada, estés ahí para ella. Porque hay momentos míos de mi vida que ni yo me entiendo. Que yo tampoco. Espera, espera, espera. Espera, frénamela ahí porque eso, me acaban de romper la cabeza con eso. ¿Cómo que ni ustedes mismas entienden? ¿Eso pasa en un cerebro femenino? Sí, claro. Muchas veces me encuentro llorando y no sé por qué. Oh, Dios mío, bendito. Pobre lío, Dios. A veces, bueno, voy a confesar que una vez lloré porque no tenía chocolate. No, no, Ani, pero espérate. Una cosa es que se te salga una lágrima, otra cosa es llorar por no tener chocolate. Como te digo, las mujeres somos un mar de emociones. Hay días que somos un mar de emociones, ni siquiera nosotras nos entendemos. Otra cosa que queremos las mujeres, en un chico, en un hombre, en un esposo, es que el hombre sea dedicado a la mujer, que tenga detalles, detalles. Pero no te pido flores todos los días, ¿me entiendes? Te pido pequeños detalles. Una notita por ahí. Ahí radica el punto. Quieren que seamos detallistas, pero no les gustan nuestros detalles. O sea, no, sí. Quieren que seamos, no, ya, si ustedes son honestas, yo también. O sea, quieren que seamos detallistas, pero si yo a Laurita le llego con flores. No, pero porque vos sabés que a mí no. Un momento, por favor. Si yo llego con flores y con un peluche, me va a decir, ay, qué trillado que está eso. Las flores son seres vivos. ¡Ay, qué malo! ¿Te das cuenta? Es que a mí me pasa que las flores me parecen que son cadáveres. Ah, sí. Tengo cadáveres en mi casa. Bueno, eso también viene con aceptarla como es, porque la ley es vegetariana. Aman a los animales y los seres vivos. Yo no le estoy pidiendo que se coma las flores. Yo le estoy llevando... No, acabo con el tema de detalles. No estoy hablando de detalles como regalos, sino que seas detallista en cuanto a cómo es la chica. Si le gusta que le escribas un texto en la mañana, escribirle un texto en la mañana. No te hablo de flores, bombones, chocolate. Estás hablando de detalles chiquitos, diarios. O sea, los detalles intangibles. Intangibles. Exactamente. Cosas invisibles. No, esto está muy complicado. Sentimientos, amor. ¿Qué pasó? Estoy sufriendo con este podcast. No, Santi está agotado. Y creo que la gente, los chicos, los sexos masculinos se van a agotar después. Yo les voy a decir una cosa. Yo estoy... Llevamos... No llevamos ni 15 minutos de este podcast. Estoy agotado cerebralmente ya. Vamos a una primera pausa, porque necesitamos tomar un break, de verdad, de todo esto. Y la pregunta número dos que les voy a traer, vayan pensándola, es cómo le puedes decir a una mujer algo sin lastimarla. Por ejemplo, estás gordita. ¡Oh, no! Eso viene en breve. Quédense ahí conectados. Suscríbete a nuestro podcast y no te pierdas ningún episodio de Casados y Complicados. Continuamos en este episodio número 21, tratando de entender a las mujeres. ¿Qué realmente quieren las mujeres? Además de Laurita, tenemos una invitada muy especial, mi querida cuñadita Anita, que en realidad lo que han hecho es cansarme cerebralmente. ¿Por qué? Porque van muy rápido ustedes. Bueno, es que estamos hablando en nombre de las mujeres. Creo que es muy importante tener este podcast, ¿no? Porque ya no avancemos más antes de hablar de este tema. Muy importante. ¿Qué realmente quieren las mujeres? Por ejemplo, yo he tenido problemas con Laurita, porque a veces soy muy crudo para decir las cosas. He aprendido a ser más cuidadoso. Pero, por ejemplo, ustedes de ninguna de las dos tienen ese problema, no me lo vayan a tomar a mal. Pero si en algún momento yo quiero decirle a mi pareja, mi amor, estás un poquitito gordita. ¿Por qué no hacemos algo? Eso para ustedes es catastrófico, ¿no? La manera que la decís. O sea, si lo decís así, horrible. Va a ser catastrófico. Ok, si lo digo, estamos gorditos los dos. ¿Qué podemos hacer al respecto? Un poco mejor ahí. Sí, pero hay mejores formas de hacerlo. A ver, quiero escuchar. Por ejemplo, decírselo con más amor, no sé, como que... Sin avergonzarla, porque a una mujer decirle algo sobre su aspecto físico, a veces, como está el mundo hoy en día, que todo es físico, físico, realmente uno tiene que decirlo con cuidado y sin avergonzar a la otra persona. Decirle que es por su bien, para que esté más cómoda, pero no porque no se ve bien o no luce bien o no le gusta al hombre. Simplemente decirle, mira, es por tu bien, por tu salud, por tu... con cariño. Yo, afortunadamente, nunca he tenido ese problema, nunca le he dicho a Laurita que está gordita, porque nunca lo ha... Me has dicho, me has dicho. porque nunca lo ha estado. Me has dicho, pero me lo has dicho muy bien. ¿Ves? No hay forma de salir vivo de esto, pero uno como hombre tiene que tener mucho... ¿sabes cómo me lo dice? Me agarra los cachetes así, me los agarra y me los aprieta y ahí yo me doy cuenta. No, no, vamos. Estoy una cachetona. Qué mal, Santi. Pero esto está mal, porque cuando yo tengo barriga, Laurita me lo dice. Pero es diferente un hombre. Pero ella me dice, está barrigón, y pues yo no me ofendo. Pero es que, Santi, vos comes, vos comes mucho. Anita, Anita, pero espérate, y eso les da... La tengo bien entrenada. No, no, son dos contra uno. Vamos a otro punto. ¿Por qué las mujeres les cuesta tanto olvidar? Hay por ahí un famoso, yo perdono, pero no olvido. Hay momentos en que las mujeres sacan cosas del pasado, por más pequeñas que sean, años después. Sí, a mí me parece que eso no es malo en una mujer, que la mujer puede archivar cosas, pero no en una mala manera, decir, que acumula malos momentos, no. No. Pero que nos acordamos de muchas cosas para que no nos vuelvan a pasar, está bien. Claro, por ejemplo, si hay una chica que es soltera y quieres conquistarla, si una chica no se olvida de cosas que vos decís o cosas que capaz que la lastiman, no es porque es mala o porque no te quiere perdonar o algo así, es más porque es una manera de proteger su corazón. Pero ustedes perdonan pero no olvidan, ¿no? Y es como algo que ya viene dentro de las mujeres. Marcar a una mujer es fácil, Santi, eso los hombres lo tienen que entender. Nosotras somos un hard drive, vamos guardando cosas por categorías, vamos tachando caras y todo, y no creo que sea malo porque como decía Anita, es un mecanismo de defensa. Lo bueno yo creo que es no olvidar las cosas pero tampoco dejar que nos duelan más. Por ejemplo, una cicatriz, te lastimaste, se cicatrizó, está ahí la marca pero no te duele más. La puedes ver pero no te duele. Exactamente. Yo creo hombres que en este episodio de podcast estamos conociendo mucho más a las mujeres, están siendo muy honestas y ahora me gustaría que me dijeran qué es lo que les gusta a las mujeres. Por ejemplo, ya conocimos qué es lo que no les gusta, pero por ejemplo, qué es lo que les gusta que un hombre tenga en rasgos generales, no vamos a hablar de lo físico, no vamos a hablar de que tenga ojos bonitos, sino qué es lo que más le gusta a una mujer en un hombre. Bueno, una buena memoria es algo que le falta al hombre. Sí, por ejemplo, que se acuerde de las fechas, o sea, es algo un poquito más básico en una relación ya acordarse del aniversario. Eso para ustedes es muy importante. Por ejemplo, Santi, ¿cuándo fue nuestro primer beso? No, me mataste. No, yo lo sé. Yo lo sé. Nuestro primer beso en el dos mil... ¡No! No, no, el dos mil cinco, el dos mil cuatro, el dos mil cinco. ¿Dos mil cuatro qué mes? Ah, dos mil cuatro. ¿Dos mil cuatro? ¿En mayo? Yo me acuerdo. No, mayo fue la boda. Ay, no, ¿ves? A eso nos referimos. ¿Qué fecha fue? Octubre catorce de dos mil... Me puede estar inventando. No, está inventando, está inventando. Yo creo que el hombre tenga ese detallito de poder recordar el día que la conoció, qué tenía puesto, todas esas cosas suman, suman mucho, así que anoten, tienen un celular, anoten las notas, las cositas. Hombres, importante recordar aniversario, recordar cumpleaños y recordar fechas que las hagan sentir especiales. Y que sean los primeros en felicitarnos en nuestras cosas. Que un novio o que un esposo no celebre a su pareja el día de su cumpleaños, que sea el primero, eso es imperdonable, ¿no? O sea, es catastrófico. Terrible. Eso creo que puede llegar a marcar a una persona al día de cumpleaños, es algo muy fuerte. Aniversario es bueno, ha pasado, ¿no? Que se te pasa, pero... no, les habrá pasado a otras parejas. A mí nunca, a mí nunca me pasó eso, Laurita. Otra cosa que queremos en las mujeres que nos gusta es que los hombres sean también sinceros. Que puedan ser transparentes con las cosas que sienten, que no estén dando vueltas. Muchos chicos no se animan a hablar con sus novias o con sus esposas por miedo a que ellas se sientan mal. Y creo que es importante ser sinceros. En una pareja, hablar mucho es lo que siempre decimos con Santi, y hablar es número uno. La comunicación para mí es una base fundamental para una relación. Si un hombre, si un novio, o un esposo, no habla sobre algo que siente y de repente la esposa se entera de un mes después. De otra manera. Si no es sincero de algo que siente, eso va a ser mal para la relación. Es sumamente importante para una mujer que el hombre le diga absolutamente todo, porque nosotros con Laurita tenemos la teoría de que es mejor decirse todo aunque no te guste. Para una mujer es muy importante que su pareja le diga todo lo que piensa. Todo. Yo firmemente creo que sí, aunque duela. Prefiero que me digan la verdad. Como dijimos antes, de una buena manera. Ajá, de una buena manera. Es que lo que siempre decimos, hay que ser mejores amigos de nuestras parejas. No podemos tener, podemos tener muchos amigos, pero tu mejor amigo, la persona con la que compartes absolutamente todos tus sentimientos, los buenos y los malos, también es tu pareja. Por eso este punto es tan importante. Estoy tomando nota, ¿eh? Estoy tomando nota porque creo que aún después de 11 años de casado puedo aprender algunas cosas todavía. ¿Cómo qué? Contame. Como por ejemplo que tengo que ser un poquitito más... ¿Crees que te anote el día que nos dimos un beso? No, de eso no. Pero voy a empezar a practicar más la memoria. Muy bien. Yo me acuerdo del cumpleaños, me acuerdo del matrimonio, lo del beso, pero me acuerdo de cosas que son importantes para Laurita. ¿Cómo qué? Por ejemplo, esto no me acuerdo, pero me voy a acordar durante el podcast. otra cosa que nos gusta a las mujeres... Me están destruyendo. Otra cosa que nos gusta a las mujeres y atención, caballeros, nos gusta ser la prioridad del hombre. Y esto va para todos los chicos que tienen actividades y profesiones y estudios y hobbies. Esto es muy importante que seamos... Y deportes también. Más importantes que el fútbol, que la PlayStation, que los amigos, eso es muy importante. Eso es importante. Un momento. Los hombres también tenemos derecho a esparcirnos. Sí, claro. Como las mujeres también tenemos derecho. Por eso. Pero yo no estoy diciéndolo ahorita, me voy de fiesta con mis amigotes y vuelvo en tres días. No, yo estoy diciendo, me voy a jugar fútbol y vuelvo en dos horas. Y aún me hace problema por eso. No, no. A veces, a veces. Pero algo que podemos aprender de las películas románticas que son las que más... Eso es falso todo. Pero no, no, no es falso. Eso es todo falso. Es falso, es falso. Pero algo que podemos aprender es que a las mujeres nos gustan cuando un hombre no renuncia, pero como que hace entender que la mujer es más importante que una cosa. Pero obviamente que la ahorita es más importante que el fútbol. Pero, por amor a Dios, quiero ir a jugar fútbol los lunes. Lo que estamos hablando es de un tema no de nuestra pareja porque nosotros nos manejamos bien. Pero existen noviazgos y parejas que el hombre no tiene a su novia o a su esposa como prioridad. Claro. De eso estamos hablando. Eso es lo que me estaba refiriendo. A veces es importante hacer sentir a la pareja que es una prioridad para su vida. Que es lo más importante en tu vida. Sí, por ejemplo, si hay una pareja, un hombre que tiene muchas cosas, muchos deportes, muchos estudios, mucho trabajo, muchas cosas, es importante que sea el día. Mi amor, tú eres lo más importante que tengo o algo así. Claro. Otra cosa que queremos en un hombre es que, aunque no lo creas, Santi, queremos que el chico sea un poco sensible. No, no, eso no lo creo. Eso no lo creo. A las mujeres les gustan los chicos malos. No. Sí, sí. Honestamente, cuando uno se pone muy sensible, dicen, ay, pero es que eres demasiado sensible. No, nos gusta que lloren de vez en cuando, nos gusta que vean películas rosas, nos gusta que ame a Dios, por ejemplo, que tenga un sentimiento espectacular por Dios, que se ocupe del prójimo, que ayude, que salve los cachorritos, todo eso nos gusta. Nos encanta. Sí, pero si uno ya es demasiado sensible, dicen que no se sienten protegidas. Entonces, ¿cómo hace uno para mantener un equilibrio ahí? Yo creo que es un equilibrio tanto en el hombre como en la mujer. La sensibilidad viene en cuotas, en gotas. No tiene que ser algo que rebalse, pero puede de vez en cuando querer ver una película romántica o llorar de vez en cuando porque vio un... ¿Cuándo fue la última que yo lloré? Yo... Oh, oh. ¿Cuándo lloré yo, Laurita? Sólo te creo que nunca te vi llorar. No, lo que pasa es que no lo hago público, porque yo lloro a veces en algunas películas, con Titanic lloré. En algunas películas hemos llorado, sí. Es verdad. Y eso me gusta mucho. Cuando lo veo llorar en una película me da mucha ternura. No, afortunadamente Laurita no me ha hecho llorar en muchos años. Gracias, Dios. Cuando éramos novios me hizo llorar un par de veces. Pero... Pero es un buen punto. Ana, ¿no es lindo que si te peleas con tu novio se le caiga una u otra lágrima? Es lindo, pero no es lindo a la vez porque ves que lo lastimaste, pero es lindo porque sabes cuánto... Que te importa. Sí, cuánto le importa. Tú lo disfrutabas cuando éramos novios, ¿no? No, para nada. No lo disfrutaba, pero por lo menos sabía que dentro de este cuerpecito hay un corazón. Bueno, vamos llegando al final de este episodio, pero chicas, no nos podemos ir sin que ustedes le digan a todos los hombres que están escuchando este podcast qué es lo que definitivamente no se le puede hacer a una mujer. Buenísimo. Tenemos muchos tips. ¿Cuántos? Ok, el primer tip es sacarle una foto y no mostrarse. Oh, eso es pecado. Si yo llego a hacer eso, me gano un regaño bárbaro. Siempre tenés que dejar que tu novia o tu esposa apruebe la foto, le ponga el filtro, le haga todo lo que tenga que hacer y después la puede subir. Muy bien. Número dos, cosas que no se le deben hacer a una chica. Si te prepara un plato, decirle que la comida está mala. Uf. Uf. No, no. Eso es catástrofe. No, no. Señores, aunque le sepa rayo en la comida, usted cómaselo calladito la boca. Dáselo al perro o algo sin que vea, pero no le digas nada. Número tres, cosas que no le debes hacer a tu chica. Contestarle un mensaje romántico con un yo también. No, no, no. A mí me pasa, no sé si a vos te pasa, a mí cuando yo digo te amo, a mí no me gusta que me digan yo también. Yo quiero que me digan te amo. O te amo más. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está tan complicado este podcast. Número cuatro, a ver, que no se le puede hacer a una chica. Cambiarle los planes a última hora. Si está lista, si se había preparado para algo, una cita, lo que sea, y le canceles los planes, eso creo que es algo que a las mujeres no nos gusta. No nos gusta. Si me ves preparada, nos vamos. Así sea otra cosa. Si el cine cerró, no importa. No importa, vamos igual. ¿Y número cinco? Olvidarte del cumplemes, de un aniversario, de cumpleaños. ¿Del cumplemes? Sí. Claro. ¿Qué es el cumplemes? Es el mes. El mes aniversario. El aniversario del mes. El mes aniversario. La palabra aniversario viene de año. Entonces, no me pidan... Pero cumplemes. Yo celebro cada cumplemes con mi novio. Cuando estás de novio, sí. Cuando estás casado, ya pasa a otro nivel. Gracias. Gracias a Dios, Dios mío. No, no, ya cumplemes, ya no celebramos hace rato, Laurita. Exactamente. No, pero ¿quieres que empecemos a celebrar cumplemes? No, creo que ya estamos bien. Otro gasto más, ¿no? Bueno, amigos, lo hicimos con un poco de jocosidad también porque queremos que... Honestamente, para todos los chicos que están escuchando, a veces es difícil, puede llegar a ser difícil entender a las mujeres. Pero yo sí quiero dejarlos con esto muy importante. A las mujeres hay que respetarlas, por encima de todo, hay que amarlas, hay que darles ese lugar importante que se merecen en la vida. ¿Por qué? Porque acuérdense de una cosa, por ejemplo, en mi caso, Laurita, antes de ser mi esposa, yo tengo que cuidarla porque es hija de Dios. Y si yo me meto con la hija de Dios, me voy a meter en tremendo problema. Después viene, es hija de sus papás, tengo que respetar por el respeto que tengo hacia sus padres. Hombres, las mujeres, el corazón de las mujeres no es para jugar con ellas. Muy bien. Si te vas a meter con una chica, asegúrate de que de que sea serio y de que vas a respetar esa decisión. ¿Cómo te has sentido, Santi, en ese sándwich? Acorralado. ¿Por qué? Porque no me han dado break. O sea, son una metralleta ustedes. ¿Pero aprendiste algo? He aprendido. He aprendido. Muy bien. Ani, ¿algún mensaje que le quieran mandar a todas esas chicas que te están escuchando que de pronto están en la espera de ese Príncipe Azul? Bueno, que sigan esperando, que esperen en Dios mayormente. Algo que me ayudó mucho era hacer una lista de mi Príncipe Azul. Que Lali escribió un blog sobre esto y lo recomiendo. Escribí una lista de mi Príncipe Azul y siempre grababa por mi futuro esposo y eso me ayudó mucho. ¿Y qué hacías en esa lista? ¿Lo que querías de ese hombre? ¿Lo que esperabas de esa persona? ¿Y se cumplió? Sí. Qué bueno. Muy bien. Ana, ¿dónde te pueden encontrar en las redes sociales? Bueno, me pueden encontrar como Ana de Montreal. ¿En todas las redes sociales? En todas las redes sociales. Muy bien. Estoy muy contenta de que está. No quiero que se vayan, quiero seguir hablando. ¿De qué más podemos hablar? No, no, por favor, ya me meto. Estoy agotado hoy. Laurita, ¿algún último mensaje que tú quieras? No, me encanta, me encanta poder hablar de esos temas. Me gusta que podamos entre todos sacar conclusiones de este mundo de misterio que es el cerebro femenino. Ya, mejor no lo has podido escribir. Amigos, recuerden que todos los que quieran escuchar los demás episodios de podcast los tenemos en nuestra aplicación que pueden descargar en Android o en iPhone. Santi y Laurita, esa es nuestra aplicación y pueden escuchar los demás podcast en las redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, arroba santi y Laurita. Los queremos mucho y hasta aquí este episodio número 21. Bye. Bye. Suscríbete a nuestro podcast y no te pierdas ningún episodio de Casados y Complicados. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcast visítanos en Euphoria on Demand.com Si envía dinero todo el mundo está hablando de PaySend. ¿Has escuchado de PaySend? La manera más fácil, rápida y segura de enviar dinero a tus seres queridos. Descárguela y envía dinero a Latinoamérica sin cargo de envío. Oferta válida en envíos de dinero desde Estados Unidos a América Latina hasta el 30 de septiembre de 2023. Pueden aplicarse tarifas de datos estándar de proveedor de servicios móviles. Envía dinero veloz y seguro envía felicidad a los tuyos. Envía felicidad a los tuyos. ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. To those who visit Mickey D's for their favorite breakfast item and then go somewhere else for coffee, give this Mickey D's brew a second chance. The glow up was real. Try any size iced coffee brewed with 100% Arabica beans for just 99 cents until 11 a.m. And pair it with a savory sausage McMuffin with egg for $2.79. Prices and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Para, pa, pa, pa. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar. Sabemos que mantener tu salud es tu prioridad. También es la nuestra en Kaiser Permanente, donde trabajamos juntos para cuidar de todo lo que tú eres. Kaiser Permanente, para todo lo que tú eres. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic State, Inc. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.